¿Quién alguien? No, no, no viene Pues dale, dale ¿Has ido las herramientas? Sí, he traído un pico ¿Cómo que un pico? Es de diamante Ah ¿Has traído el bañador? ¿Bañador para qué? Pues para ir a la playa después de robar Ah, para ponerme moreno, es verdad ¿Te tienes que poner moreno? ¿Dónde? Aquí Ah, vale, que tienes derechos No tienes derechos Pues si tú eres moro Ya, también Espera Hostias, ¿qué viene la poli? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Quién viene? La poli, gilipollas ¿Y qué hacemos? Búscate la vida Yo ya sé lo que hacer ¿Y qué vas a hacer? Me voy a un sitio oscuro Y desaparece ¿Dónde está? Bueno, algo bueno tendría que tenerse, Renegro Que tenemos aquí Un robo, ¿no? Papeles, tijeras Bueno, al menos se la haré gratis sin comer ¿Cómo que se la hará gratis? Bocadillo de tortilla Eh, eh, que te habéis robado, gente Que te habéis robado Bocadillo de tortilla Bocadillo de tortilla Tú, ¿tienes hora? No, no tengo hora Pues dame el bolso ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué hace ese color sin derecho? Siempre igual robado ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Déjale robar! ¿Ves esto? ¡Pero si me está robando ella! ¿Qué hace que por ser negro la he robado yo? Sí, pero no lo digo yo Lo dicen las estadísticas Espera un momento Ahora la arreglo ¡Alto ahí, señora! ¡Devuelve el bolso! ¿Y si no qué? ¿Me vas a pegar? Soy mujer ¿Qué haces? Cambiarme de género Ahora soy mujer también Mira, ya tengo tu bolso Gracias No, 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 gracias No, efectivo o tarjeta Pero si las peles no es así Vale, yo soy un superhéroe Pero pago la cuota de autónomos Tengo tres superhijos Tengo que pagar la superagua La superluz ¿Ya tengo que cobrar? Ah ¿Ves? Ya decía yo Es por genética Son sus costumbres Y hay que respetarlas Marcas que puedes encontrar En el mercado de Marruecos Polistation 100% original Funciona con pilas Penezami Y auriculares Soña Si os interesa Lo podéis comprar en Dolce Banana Y el otro día me viene el mic Y me dice ¿Tú, he visto un catcall? Digo, TikTok Que se va a estrenar una película De Shrek Que ha tomado esteroides Le digo, bro, tú que fuma Y el tío me dice Búscalo en Google Y yo, que me limpie ¿Con qué? Porque limpiar Prefiero limpiarme Con Internet Explorer Aunque sea un poco más lento Aunque Google Está un poco mejor Y si me acerca así El capo este No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ah, sí, Mbappé Y me dice Bro, bro, te vendo Un iPhone original Le miré así Y le digo Heck, ¿qué te crees? Me dice Bro, bro, que es original Te lo juro que tiene WhatsApp, Google Play Store Y un plan Play Store en Apple Qué raro, ¿no? A, B, C, D Y me empieza a decir El abecedario Y un plan El tío, ¿tú crees? Y me dice Compralo, hermano Lo pagas en Master B Y adiós ¿Tú, caburrimiento? ¿Qué hacemos? ¿Podemos ir a una fábrica Dando nada? Qué va, qué va A mí me da miedo, eh No hay huevos Pues sí Sí que habían huevos ¿Qué hacéis? Dejar un rastro de pan Para no perdernos Yo comiendo Que tengo hambre Bueno, no os preocupéis También he dejado Un rastro de piedras También me los he comido Ah, ¿están buenos? ¿Habéis escuchado eso? ¿No has sido una vaca? Espera, ¿qué haces? Es que la peli Siempre le ponen Primero a los negros ¿Dónde están estos? Hacen cuatro de mis primos En un coche rojo Robarlo, ¿no? Kit Kat Bueno, da igual Espera un momento Que no, no Es el tono de llamada De mi hermana Me ha dejado el móvil Sí, tu hermana también Ha sido la que ha gritado así, ¿no? Así que de verdad Que no es mío Bueno, ¿por dónde iba? Tú, tú, tú Acabo Chicos, acabo de ver un fantasma ¿Cómo lo has visto? Si es transparente No soy transparente Soy blanco Yo diría que no soy blanco Es tirando pavés Eso es muy racista De tu parte ¿Racista? Racista fantasma Racista fantasma Racista fantasma Espera ¿Quién? Racista fantasma Tú, ¿dónde estamos? ¿Gente con gilaba? ¿Es hora de rezar? No parece España Estamos en Marruecos Espera, voy a preguntar Perdona ¿Dónde estamos? As-salamu alaykum Estamos en Al-Andalus 2.0 ¿Pero esto no era España? Era Pulquemón y Pedro Sánchez Ahora están asociados Y Cataluña es independiente ¿Y con el resto de España ¿Qué ha pasado? Vox ganó las elecciones Y todo cambió cuando Pascal se enamoró de Fátima ¡Fátima! La ha puesto recto, ¿eh? Bueno, sí, cuando voy a rezar Sumo A Islam Es obligatorio Tú, eso significa Que la alhambra es nuestra La alhambra es nuestra Acompaña a Moni y Karim En el próximo episodio A investigar por el Al-Andalus 2.0 Después de 40 años trabajando Por fin no he podido comprar mi casa Los papeles y las llaves de la casa ¿Papeles? Bueno ¿Pero tú quién eres? El dueño de la casa ¿Perdona? He pagado 120.000 euros Trabajando turno rotativo De mañana, tarde y noche En una fábrica ¡Qué pringao! Yo lo he estado ocupado Durante 5 años Ahora la casa es mía La ley es la ley Buqué La ley es la ley Ahora verás Voy a llamar a la policía Que en río último Pierde su casa O da igual ¡Alto ahí, policía! Menos mal, señor agente Este hombre me está ocupando la casa No te estoy ocupando la casa Te la estoy cuidando Entonces sal Toma Vete Ah, ¿pero qué haces? Te estoy deteniendo Oficialmente esta casa es suya La ley es la ley Ya estoy parado Quítame las esposas ¿Qué? Yo tengo 7 esposas, ¿eh, amigo? Amigo, más que yo, muy bien Te voy a dar la casa ¿En serio? ¡Qué guay! Por el módico precio De 600 euros al mes 600 euros 600 euros La ley es la ley Hay que aplicar la ley rumana Su cabiet Yubescu No sé qué No sé cuántos No, no, no Youngly de chocolate blanco Espectacular, tío Hostia, hay chocolate negro No, no, no Ese no Que se vaya a su país ¿Qué pasaría si...? La primera 2,95 La segunda 1,48 Pues pida la segunda Te raga, que soy tonto, ¿qué? De una Paté de Oceanics Me han cogido los animalitos Estos los han triturado Me cunde Trae vaca Arroz bomba 13 euros SOS Nos están robando Esto es un atraco Saca todo lo que tienes Casi me caigo ¿Cómo, Anil? ¿Cuáles son para ti Los mejores cereales? Son bastante básicos Pero muy efectivos No veo un carajo, tío Es pan bimbo Pero por dentro Es cruzán, ¿sabes? Lo dicen porque hay obesidad En el mundo Milky Bar No sé leer Ulla, tengo hambre Pero espectacular Un bollo de Hot Wheels Mejor helado Del mundo De la infancia Ulla vale El sueldo de una hora, ¿sabes? Pequeñuelto Caramel Y de Shangli Es que no sé leer inglés Este le he probado Y es Inam Pero vale 6 euros, ¿sabes? Y entonces Los voy a dejar a los otros Atentos a esto Tú Te doy 10 euros Si le das un guantazo a la Sammy Y te vas corriendo Lo siento, tío Siempre te recordaré Perdona, ¿eres tú Que viene a comprarme el coche? Sí Y vengo a regatearte Todo lo que pueda Mbappé A ver, ¿por cuánto estaba el coche? Por 8.797 ¿Esto 8.000 euros? Pero si para eso Me compro el Lamborghini Pues ves a comprártelo Bueno Ya que estoy aquí Tampoco te voy a hacer el feo Si yo lo hago por ti No por mí Tú, 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 tú Espera, espera ¿Me quieres vender el coche Por 8.000 euros Y está sucio? Esos son como 2.000 euros menos Ostras Por lo que veo aquí El coche está mojado Esos son 200 euros menos Las orejas están cerradas Eso es lo que cuesta arreglar esto Para ponerlo bien Mis ojos No tiene ITV Normal, es un coche nuevo ¿Un coche nuevo? ¿Tú sabes los problemas Que tienen esos coches nuevos? ¿No has visto a Ángel Gaitán? No me lo puedo creer El coche está rayado Tío Pero si lo acabas de hacer tú No ¿Tienes prueba? ¿Por qué no va esto? Tienes que hacer fuerza para arriba Ah, que es un coche nuevo Y tengo que llevar a forzarme Para subirlo ¿Trabajo gratis o qué? Eso son 100 euros menos Voy a mirar un momento Cómo tienes el motor ¿Vale? Madre mía, cómo pierde aceite, tío Todo esto que ves es aceite del coche He cambiado hasta de nacionalidad, tío Está fatal ¿Tenías una granja aquí montada o algo o qué? 200 euros menos Pues este es el coche por dentro ¿Pero qué haces? ¿Y ese portazo? ¿Tú sabes cuánto me va a costar arreglar? Al final te lo quedas o no Menos 200 de rayazo Menos Bueno, pues perfecto Si me lo quedo Me tienes que pagar 1500 euros ¿Yo a ti? Claro, por todos los desperfectos Perfecto Pues muchas gracias Un placer ¿A ti? A ver de qué es el bocata hoy Tú, pero... ¿Me das? No te voy a dar porque tengo mucha hambre hoy Solo un bocado pequeñito, pequeñito Pero pequeñito, ¿eh? Muy pequeño No, solo poco, ¿eh? ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué haces? ¿Por qué? Acabo de entrar en un curro espectacular Son 12 horas seguidas haciendo lo mismo todo el rato Y en plan coge las cosas Al igual te echas una siesta ahí ¿No sabes andar o qué? Bro, 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 bro ¿Qué te pasa, tío? Pues que se me ha caído esto en la cabeza Lo normal, las cosas caen No, lo normal, no ¿Por qué las cosas tienen que caer? Hay una fuerza que las atrae hacia el suelo Ha pegado fuerte las asas ¿Qué fuerza? Sé que no hay nada para que haga fuerza Sí, mira ¿Qué hace? Este objeto ha ido a tu cabeza porque ha tenido una fuerza Yo lo he tirado Es decir, si cae, hay una fuerza que la atrae hacia el suelo El cuerpo no puede cambiar su estado inicial Ya sea en reposo, movimiento rectilíneo o uniforme Las masas se atraen Y como que la Tierra tiene una masa tan grande Todos los objetos tienden a ir hacia el centro de la Tierra Entonces, el árbol tiene una masa ¿Y por qué no me atraigo hacia el árbol? Sí que hay una atracción entre tú y el árbol Pero la masa es tan pequeña que no es pregiable Ah, entonces eso quiere decir... Sí, efectivamente Que la que te gusta no la atraes porque no tienes masa Vete allí y manda Hola, soy Mohamed Y este es mi primer día en España Perdona ¿Qué te hablo y no me respondes? No, no, no tengo nada No, yo no quiero nada Quiero el a tiempo ¿Qué tiempo es? Por tu cara pensaba que me ibas a quitar el móvil No, mira, moja, cara buena gente Tú no conoces moja Tú estás chiflado Eso es lo que dicen en las noticias ¿Cómo? ¿Noticias habla de moja? No, 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 noticias hace bulos Dirás bulos, ¿no? Como dice el refrán español Mismo es, mismo dao, algo así Me quiero renovar el outfit Así que me vas a acompañar a comprar ropa Hostia, qué buena calidad Perdona, ¿te puedo ayudar? No, yo tengo ayudas, tranquila Perdona, ¿cuánto vale esto? Vale 120 Dirhams, ¿no? No, euros Te doy 20 y me estoy arriesgando Perdona, aquí no se puede regatear A mí sí se puede regatear Pero Mohamed no, ¿no? ¿Por qué no corre? No, no, no Qué golazo, chaval Me tenía vergüenza que le diera una Champions así Madre mía ¿Quieres jugar? Sí, tío ¿Tú? Están buenísimas ¿De qué son? De jamón ¿Qué frío hace? ¿Por qué cuando llega este? Míralo, ya vienes por ahí ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estamos? ¿Y este dónde va así con este frío? Ío, vete para casa Que te va a catarrar al final Tienes frío, tío Tú, vamos para la playa, tío Nos tomamos un heladito Parece un esquimal Hola, amigo Hola, amigo ¿Qué queréis comer? Déjame penchar Durón mixto, salsa blanca Por favor, y sin cebolla Como tardes mucho Tengo hambre Y se me va la joya Vuelvo a pedir un durón Que me entra a la caquilla Debería haber pedido Mojadillo de tortilla 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 Para toda la pandilla Bienvenidos a Desintoxicación de Racistas Lo primero es reconocer vuestro problema Y presentaros Soy Manolo Matamoros Y soy racista Soy Amadou Tunkara Y soy racista ¿Pero cómo eres racista? Si eres color ilegal ¿Eh? Muy mal, Manolo Todo el mundo tiene derecho a ser racista ¿Cómo que derecho? Si es color pobre No soy derecho Soy zurdo, aparte Aquí soy color rico Hostia, aquí tienes derechos Y aquí no tienes derechos Ahora puedes Sí, sí, es verdad Bueno, veo que ya lo vais entendiendo Ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios ¿Qué hacéis? ¿Ejercicio? No ejercicios así, no Son ejercicios mentales ¿Y ahora qué hacéis? ¿Qué pasa ahora? Has dicho mentales Movemos la pelota con la mente Primer ejercicio ¿Qué veis aquí? Creo que es un negro robando Yo creo que es un español echándose una siesta No, parece un marroquí saltando una valla No, es un catalán dando un síndrome de propina Es más grave de lo que pensaba, ¿eh? ¿Y qué veis aquí? Yo veo una España sin parásitos Llevo deportación a África Por fin A ti, Manolo, para dejar de ser racista Te voy a recetar Comer cuscús una vez al día Yagatangue de postre Ir a recoger algodón en el campo A ti, Amadu, te voy a recetar Ir al bar de lunes a lunes Y bocadillo de tortilla Bocadillo de tortilla Bocadillo de perro ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien o qué? ¿Estás bien? Dios mío, huele a sobaco de hipopótamo Claro, tío ¿Qué haces? Salvarte la vida Esto es mata insectos Si tenías un sobaco en el mosquito ¿No te apetecía ir a comer? Oye, ¿no te apetecen a ti unos chicles? No, la verdad es que no ¿Seguro? Sí Son de venta Han sacado un invento nuevo Que te va a encantar ¿El qué? Duchas ¿Entonces qué? ¿Te gusta mi casa? Sí, es bastante ¿Tienes perro? ¿Tienes miedo, pequeñito? No, yo miedo No, 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 yo no tengo miedo Perfecto, bro Porque ahí viene ¡Loco! ¡Loco! ¿Has dicho que era pequeño? Nunca me habías invitado a tu casa Es que mis padres son un poco... ¡Ah! ¡Mario! ¡Mario! ¡Llama a la policía! ¡Papa, que es un amigo! ¿Y tú no puedes tener amigos normales? Tú, ven pa' acá ¡Ah, Willy! ¡Hostia! ¿Qué hospitalarios? Ahora voy a traer algo para picar, ¿vale? No hagáis esas cosas raras que haces vosotros Pero sí, yo nunca he robado nada Lo dice la estadística de Wall Street Warmer ¿Esto no era una cuenta de humor? ¡Marchando algo para picar! No puedo comer fue, es haram Pues come un poquito de queso ¡Ah, mira, sí! ¡Es queso del cerdo! ¡Uy, yo! ¡Qué broma! Si yo no juzgo, yo tengo muchos amigos marroquíes ¿Y quieres ver un troco de magia? ¿Qué, Aladín, tú? Mira tus bolsillos ¡Mi bol! ¡Aquí está! Pues sí que juzgo, sí que juzgo ¡Era una broma! ¡A la calle! Cariño, te quiero tanto Vamos a estar en las buenas y en las malas Y vamos a envejecer juntos ¿De verdad me lo estás diciendo? De verdad te lo estoy diciendo Pues me viene súper bien para decirte una cosa ¿Qué? ¡Vas a ser padre! ¡Uy, sí, qué bien! Voy a buscar tabaco ahora, venga ¿Se puede saber por qué los hombres desaparecen cuando tienes un hijo? Bueno, 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 bueno Pensándolo bien, hija con española Tengo papeles ¡Jabibin! ¡Jabibin! ¡Mato a león! ¡Che, te querías escapar! No, 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 broma Guerra entre marroquí y negro Gambiano Es lo mismo ¿Y tú eres angelino? Joder Tú hacemos el vídeo rápido que si se hace de noche no se te ve Sí, que tengo que trabajar, ¿no? Como tú, que vives de las ayudas ¿Trabajar de qué? ¿Recogiendo algodón? Bueno, mejor que robando No robamos, estamos opositando para políticos ¿Política de qué? ¿De cómo venir debajo de un camión o qué? Güey, yo Hostia, ahora que lo pienso hay un plato típico en tu país que me gusta mucho Se llama nada El plato típico de tu país es el choco Tú, en verdad, no sé por qué nos estamos peleando si los dos hemos venido un patera Si tienes razón, Vox nos va a echar Por favor, no nos eches Tengo papeles ¿Son papeles eso? Es un ticket Hola, buenas, policía ¿Papeles? ¿Papeles? No tengo No, tranquilo, no te preocupes, déjamelo a mí Tijeras ¿Quiere graciosillo o qué? Control de la ecolemia Sopla Pim, pam, toma la casitos ¡Eh, eh, 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 eh Uy, 0.75 de cafeína Esos son 2.000 euros de multa, eh ¿Cómo que control de cafeína si eso no existe? Hombre, sí existe Que viene la Navidad y hay que recaudar de cualquier manera Pero si mi doctor dice que puedo conducir aunque beba café Efectivamente, soy su doctor Efectivamente, es mi doctor Efectivamente, soy su doctor Si me ganas a la batalla, me perdonas la multa Me parece correcto ¡Eh! ¡No! ¡Apagar, apagar! Pelea entre marroquí y negro parte 2 De hecho que no soy negro ¿De qué color es esto? Piel Vosotros en casa tenéis como cortinas en las puertas y colchones por los pasillos, ¿no? Lo digo porque sois como 80 hermanos Al menos se van a dormir, no como vosotros O acabáis en el calabozo o en el centro de menores Trabajando en el Top Manta tampoco tienes una ubicación exacta Te veo muy quemado, ¿no? De trabajar ahí Tu transporte público favorito es el coche de policía, ¿no? Cuyo Y tu deporte favorito es la escalada, ¿no? Lo digo por la valla de Melía y tal El tuyo es el kayak, ¿no? Que has venido con un cubo y dos cucharas por la estrecha Le voy a enseñar algo que no has visto en tu vida ¡Agua! ¿Y tú sabes qué es esto? Un contrato laboral Joder No sé por qué, pero tengo la sensación de que trabajas en negro Mejor en negro que de carterista Veo que se te da bastante bien el humor negro Vale, pero aún quedan mixtos sin salsa No a la guerra Si al amor ¡Policía! Migo, no hago nada Yo papeles, todo ¿Anzu? Voy para la derecha No, tú por la izquierda Siempre me pasa lo mismo Bocadillo de tortilla Güeyo, mi ex Güeyo, ¿qué? ¿Qué te ha escuchado? Al igual me cambias por este ¿Pero qué pasa? Si sois los dos iguales No nos parecemos en nada Y este es más feo Mira, escúchame, déjanos en paz Porque te voy a sacar el spray de pimienta ¿Ves cómo está loca? Primero está enfadada Y ahora te quiere aliñar una ensalada Es bipolar Hazte caso ¿Qué estás diciendo tú de ensalada? Y encima me arruinaba con los carritos de Shen Yo de ti la dejaba Se acabó, no me quiero arruinar Por favor, vuelve conmigo Por favor, por favor ¿Vosotros tenéis cervezas? Nosotros tenemos Pums ¿Tú sabes cómo sube esto? Willy, Willy ¿Vosotros tenéis retrete? Nosotros tenemos el bujero ¿Tú sabes cómo haces piernas aquí? Actually, pabolla Conozco a gente de 92 años Que se las pasa haciendo sentadillas aquí Espectacular, yo no puedo ¿Vosotros tenéis pastelitos? Nosotros tenemos milfe ¿Por qué en Ramadán siempre sale comida en TikTok? ¿Vosotros tenéis cubiertos? Nosotros tenemos el hop Con esto y tres dedos Tenedor, cuchillo Todo, todo junto ¿Vosotros tenéis patinito eléctrico bonito? Nosotros tenemos burgueta Esto impulsado con las piernas AMG de tu primo Tiene más o menos unos 30 kilómetros de autonomía Si está en Ramadán 15 ¿Vosotros tenéis vómito? Nosotros tenemos el... ¿A quién le gusta esto? Venid a por mí No tengo miedo Like para la siguiente parte Que no sé ni cuál es Pelea entre marroquí y negro parte final ¿Qué hace una camisa del Barça flotando? Ah Tú, al final me cambió la pedida a Matamoros, ¿eh? Para eso hay que tener papeles, ¿no? Es verdad Vosotros tenéis algo en contra del agua, ¿no? Porque entre que no hay agua en tu país Y no sabéis nadar No, no entiendo Y vosotros en contra del trabajo O cobráis ayudas O robáis Nosotros nos robamos ¿Y qué haces con mi cartera? Perdón, es genética Espera un momento Aquí pone Daniel Hostia, me has pillado Al menos en mi país no venden estas falsificaciones Bueno, y en tu país lo más parecido a un coche es este Kia Porque no tenéis carreteras, ¿no? ¿Y cómo lo llevas eso de llevar seis mujeres? Pues lo mismo que vosotros Que fabricáis 14 hijos para meterlos en el campo a trabajar Y a ver si te sale alguno futbolista Bueno, mejor que llevar a tus hijos a saltar vallas ¿Vosotros en verano os ponéis morenos? Sí, aquí Hostia, ¿ahora tienes derechos? Ahora no tienes derechos ¿Y vosotros en verano a qué vais a la playa? A nadar Ah, por si ganan a box y volvéis a Marruecos, ¿no? Joder Yo le dije era, un segundo, estés ya Hostia, los dos hemos sacado papeles Sí, porque no tenemos Que me tienes harta ¿Pero cómo te voy a tener harta yo? Si eres tú quien me ha puesto los cuernos Oye, que yo también lo estoy pasando muy mal Me lo recuerdas cada día ¿Sabes qué eres? Una manzana ¿Una manzana? Una fruta Una fruta, pues toma, ¿ahora qué? ¿Me vas a pegar? ¿Qué haces? Cambiar de género Ahora también soy mujer ¿Eres mujer? Pues vámonos al primal Vámonos al primal Tengo un carrito de zen que flipas Ha, 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 ha Woohoo